Hoy día es 11 de septiembre del año 2024 y estamos en una visita en el marco de la International Conference on Coastal Engineering, la ICCE famosa. Y esta es una visita al puerto de Chivitavecchia, que se escribe así. Chivitavecchia, un puerto que se fue construido a contar del año 108 después de Cristo. Y aquí en el centro de visitantes, donde vamos a tener una reunión informativa prontamente, tienen esta maqueta que muestra la configuración de un terminal de pasajeros, con muelles de penetración perpendiculares. Y este tipo de sistemas que, al menos en el caso chileno, no tenemos. Se asemeja más a un aeropuerto que a un terminal de cruceros como los que tenemos en Chile. Y tiene zonas de respaldo, de acceso, de vehículos. Estos son ferries que tienen la capacidad de recibir embarcaciones. Y bueno, y están dentro de una dársena que tiene un rompeuelas de alrededor de 4 kilómetros. No sé si tengo un layout por acá. Esta es la imagen del puerto antiguo. Claro, ahí está. Chivitavecchia. Y esto ahora está dentro de la dársena que tiene una obra bastante mayor. Aquí hay una reproducción de cómo habría sido ese puerto hacia el siglo XVII. Y bueno, iremos explorando entonces esto en la visita a terreno. Muy entretenido. También toda la accesibilidad vial es un tema a resolver. Incluso la maqueta tiene este segundo nivel con un acrílico transparente de forma de ver los niveles de estacionamiento y los accesos. Todo un tema logístico. Tiene un puente colgante. Y bueno, y también estas pasarelas elevadas que llegan a un cierto nivel dentro de los ferries. Nosotros en Chile les decimos ferries a las embarcaciones que tienen dos portalones. En este caso, estas tienen solamente una y más rato las vamos a ver en in situ. Sería el reporte de la ICCI 11 de septiembre. ¡Gracias!